Galera Barco de guerra antiguo con velas y remos que tenía la quilla más larga y calaba menos agua que las embarcaciones de vela latina. Carro grande de cuatro ruedas, generalmente cubierto con un toldo fuerte. Crustáceo marino de cápodo de pequeño tamaño, muy parecido a la gamba, pero de cuerpo comprimido lateralmente y antenas muy largas. Existen varias especies, generalmente de color casi transparente, su carne es comestible y muy apreciada. Crustáceo marino de unos 20 centímetros de longitud, color amarillento, cuerpo alargado, caparazón corto y primer par de patas muy desarrollado, vive en fondos arenosos del Mediterráneo, su carne es comestible y muy apreciada. En imprenta, tabla rectangular en que se colocan las líneas de letras a medida que se componen. Galerada, prueba de impresión. Tablado o tinglado precario, que se usa para guarecerse de la lluvia. Sombrero de copa redondeada y alas angostas y curvadas hacia arriba, que usan los hombres en algunas fiestas de gala. Pena consistente en trabajos forzados de remo en las galeras reales de 2 a 10 años de duración. Suscríbete y dale a like para más vídeos. Gracias. Gracias.